Cuando aparecía la desilusión por los espadientos de mi soledad Siempre estabas tú para rescatar cada pedacito que quedaba por armar Cuando te quedabas sin respiración por las cicatrices en tu corazón Siempre estaba yo para acariciar con el terciopelo de mis besos en tu mar Por siempre tuyo, por siempre la vida te pone en mi día Te sigo amando entre la espada y la pared Por siempre tuyo y tú siempre mía La historia está escrita Es el destino que nos junta sin querer Cuando te busqué en la desesperación de contarle los secretos a mi voz Siempre estabas tú para suavizar el dolor de cada herida con tu paz Cuando me buscaste en el momento aquel en que tus palabras iban a caer Siempre estaba yo para levantar y elevarte al aposento de tu altar Por siempre tuyo, por siempre la vida te pone en mi día Te sigo amando entre la espada y la pared Por siempre tuyo y tú siempre mía La historia está escrita Es el destino que nos junta sin querer Queriendo Mejor no la preguntes al camino Él hace que tú siempre estés conmigo para vivir Por siempre tuyo, por siempre la vida te pone en mi día Te sigo amando entre la espada y la pared Por siempre tuyo y tú siempre mía La historia está escrita Es el destino que nos junta sin querer Queriendo Por siempre tuyo, por siempre la vida te pone en mi día Por siempre tuyo, por siempre la vida te pone en mi día Es el destino que nos junta sin querer Por siempre tuyo, por siempre la vida te pone en mi día